Voy a cantar un corrido Les voy a dar a saber de la mula Campos Tauro Que si se mete con ella, nos busca para patearlo La mula no es muy gigante, es una mula pequeña Que hay un macho, se le raca, porque es una guajarqueña La sirena, mapitlán, mejor tratarla la buena Y el saludo va para R. Gómez El compositor de este corrido De parte de Campos Tauro, alias La Mula A un amigo que yo tengo, le di unas cuantas patadas Por andarla provocando, la mula está rebustada Se la fueron a quitar, si no lo mata patada Se pasea por donde sea, ella con su arrendador En fiestas de jaripeos, la mula con mucho honor La música acelera, ella con su bailador La mula no es muy gigante, es una mula pequeña Que hay un macho, se le raca, porque es una guajarqueña Nacida en Amapitlán, mejor tratarla la buena Ya con esta me despido, amigos voy a dejarlos No se metan con la mula, seguro puede patearlos La mula es muy conocida, es la mula Campos Tauro La mula es muy conocida, es una guajarqueña No se metan con la mula, seguro puede patearlos Gracias por ver el video.